Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca, hoy día les voy a mostrar el unboxing de este rifle de postones en calibre 5.5, hecho en Alemania, Walter Terrus, la mira telescópica, bueno los postones y el lápiz para cargar postones en rifles, me llegó mi nuevo breve postones, es un Walter Terrus y una mira telescópica, vamos a hacer el unboxing. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un rifle de postones, hecho en Alemania, por Walter, este es el modelo Terrus con culata de madera, porque hay uno que es parecido a este, o sea el mismo modelo pero con culata sintética. Como pueden ver tengo un seguro ahí, un rifle de 11mm con un hoyo para el stopping, mira trasera regulable en altura y en windage o movimiento para los dos lados, y además tiene un hilos donde puedo poner un silenciador o algo similar, este rifle me lo compré en calibre 22mm, ya vieron un video del rifle que tengo en calibre 177mm o 4.5mm, este es 5.5mm, porque el calibre 22mm que me compré a pesar de que es un super magnum, tiene la desventaja que mata las miras telescópicas, se suelta, se sueltan los tornillos, además la culata era de plástica, lo que no me gustaba, así que finalmente di el salto y para tener un calibre 22mm prefiero madera. Ahora estoy abriendo la mirada telescópica. Ahora estoy abriendo la mirada telescópica. Bueno, aquí tenemos y si tenemos los 2 posee del rifle, que no solamente caben 20pony en este tipo de lápiz, sino que además para sentarlos bien en el barril y para andarlos trayendo en los cuellos, en este caso con el calibre 177mm que es lo mismo que es 4.5mm, como pueden ver ahí, se obtiene hasta 22 postones, dependiendo del barco y ahí se puede ver la mira aproveché con todo nuestro sonido punto 22 para este rifle al igual que este lápiz tengo uno en punto 22 pero en 4,5 no tenía así que también aproveché esta mira no se la compré para el rifle para este rifle la compré para el DCA porque si se fijan es de acercamiento fijo con una apertura de 32mm y esta ranqueada para rifles de apostones viene la mira esto es para agregar sombra una llave allen un pañito para limpiar la mira un manual además te indica como calcular la distancia de tu objetivo el manual silicacial viene con tapas a ambos lados tiene objetivos ajustables de 7,5 yardas hasta el infinito el único inconveniente es que estos anillos no van a servir en el rifle porque estos son para picatinny de 22mm y mi rifle tiene de 11mm vamos a ver las torretas bueno ese es el unboxing de hoy día ya voy a hacer un review de este y como ya he usado el otro rifle calibre 22mm perdón 5,5mm que estaba usando voy a partir con ese primero y a este le voy a dar alto uso voy a partir sin montarlo una mira para probarlo y antes de empezar a disparar voy a hacerle una buena limpieza al cañón más adelante se vendrá el review esta compra me la hice a través de Full Compra que es lo más fácil que hay para comprar porque la mayoría de estos equipos o estos rifles acá en Chile son mucho más caros de lo que uno puede comprar trayéndoselos desde Estados Unidos Full Compra es una tienda online chilena que si uno busca el producto en Amazon ellos te lo traen y más o menos el costo es pasar los dólares a mil pesos o sea si algo cuesta 100 dólares te cuesta costando en Chile 100 mil pesos pero es rápido es cómodo y me permite traer cosas que Amazon no despacha Chile bueno espero que les haya gustado este video este unboxing en realidad no tiene mucha no es muy interesante de todas formas si les gustó denle like compártanlo con sus amigos suscríbanse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad hasta la próxima hasta la próxima